Bueno, el cuarto nombre estará el día miércoles 13 en una gran asamblea a las 7 de la noche en la parroquia Santa Inejo, que se avala en el sector cardonal. El día jueves 14 estará en el municipio de Bolívar a las 9 y 30 de la mañana en Maricultán juramentando la maquinaria electoral. Esas personas que van a defender y a movilizar a esas personas para poder ganar el próximo 8 de diciembre con el próximo alcalde del municipio de Bolívar, Luis Daniel Cabeza Sañero. A las 11 y media de la mañana estará en el municipio de Mejía acompañando al próximo alcalde de ese municipio de la Unidad Democrática, Rómulo Marcano, también juramentando la gran maquinaria electoral, llevando el triunfo para el 8 de diciembre. Y a las 3 de la tarde estaremos en el municipio Cruz Alverón, Acosta, a las 3 de la tarde, perdón, a las 3 de la tarde en el municipio Cruz Alverón, Acosta, Araya, en Manicuares. Justamente en Manicuares una visita casa por casa con Pablo Rosa, acompañándose a gran pueblo, el pueblo de Manicuares, el pueblo del gran poeta Cruz Alverón, Acosta. Así que invitamos a todo el pueblo de Zucra, a todo el pueblo del municipio y de cada uno de esos municipios donde estará el pueblo López a esos gran recorridos, a esas grandes actividades, especialmente que el municipio Cruz Alverón, Acosta visita casa por casa.